Luchar por tus sueños, que el trabajo dignifica, que cuando viene de corazón y viene de buena fe, siempre eso se te va a hacer retribuido. Yo, de hecho, vendí a buñuelos en la universidad para poder costearme mis estudios. Fui becada 100% por aranceles y ahora puedo decir con mucho orgullo que soy licenciada en comunicación y fue gracias también al trabajo que me enseñó mi mamá, porque es que no hay trabajo por el cual te tienes que avergonzar. Al contrario, si eso te va a llevar a cumplir tus sueños, es cuando más amor debes de ponerle mayor empeño. Gracias a mi mamita también que me enseñó a hacer nacatamales, una comida típica de mi país, de la cual también me siento muy orgullosa y que me encantan. Gracias, Nicaragua, por creer en mí, porque sé que hay muchos nicaragüenses que no están alejados de esta realidad, pero soy el ejemplo claro de que el sueño de cualquier niña que ve imposible se puede hacer realidad. que no está alejado, que cuando lo veas imposible es cuando más tenés que trabajar por ese sueño y decir yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer y que cuando estés ahí y mirés al pasado y veas todo lo que has recorrido, decir valió la pena, porque lo hice y lo estoy disfrutando.